Seis. Seis. Seis y él también. Seis y él también. Él es brujo. Él es brujo. Pero se arrepintió. Pero se arrepintió. Tiene miedo. Tiene miedo. Somos seis. Somos seis. ¿Y cuál es el brujo mayor ahí? ¿Cuál de ustedes es ahí? Es ella, la de Veracruz. Es ella, la de Veracruz. ¿Y la Veracruz está ahí? Juana. ¿Y Juana está ahí? Sí. ¿Y Juana todavía se arrepintió? Sí. Juana, quiero hablar contigo, Juana. Juana. ¿Qué? ¿Tú antes eras la bruja mayor? Sí. ¿Y qué eres ahora? Ya no. Ya no. Ahora eres cristiana. ¿De escrito, correcto? Sí. Ok. La gracia, Juana, y a todos ustedes, la gracia de Dios los alcanzó, ¿eh? Sí. ¿Viene usted el infierno? Sí. Hace mucho calor. ¿Está caliente? Hace mucho calor. ¿Está caliente allá, no? ¿Está caliente, eh? Sí, mucho. ¿Y para ahí van ustedes, ahí? Para ahí van ustedes. Mucho malo. Sí, perdón. Perdón. Muy bien, está perdonado ya, ¿ok? Ahora ustedes crezcan la palabra de Dios. Ustedes reúnanse ahora. Departan todos los trabajos que hicieron ustedes. Pidan perdón a la gente. Que su familia se convierta para Cristo. Ustedes son cristianos ahora, ¿ok? Ustedes van conquistante para Cristo, ¿ok? Ustedes van a trabajar en el diablo. Ustedes van a trabajar en el rey, ¿ok? A Jesucristo, ¿ok? Sí. ¿Está claro eso? Sí. Nunca jamás hagan brujería. Hay, ahí, si hacen brujería ustedes más así, vuelven ustedes así. Hay una sentencia ahí que se distoce hace, hace, hace rato. Que el que hace brujería otra vez, se arrepiente a los tres días, se quita la vida, ¿ok? Así que usted no corre ni riesgo usted, ni endoblamiento, ni maldad, nada, ¿ok? Nada, nada, nada. Ya esa vida pasó, ya pasó, ya acabó, ¿ok? Sí, ya no. Ya no. Ya no. Ok. Si vean Jesús, que Jesús es amor. Él es amor. Los ama a todos ustedes. Lo que sean ustedes, lo que sean ustedes, eso no es lógico, no lo amaba, pero él ama, él ama, él ama, él ama a ustedes, los ama, él dio la vida por ustedes. A por eso de sangre compró. Él es amor. Sí. Y la gente, usted en vez de honrarlo a él, usted lo deshonraban a él. Sí. Perdón. Perdón. Muy bien, está perdonado, ¿ok? Sí. Ok. Muy bien. Todo el trabajo que hicieron ustedes, todo lo desbaratan ahora? Sí. Todo lo que hicieron al niño, todo lo desbaratan, todo está desbaratado, ¿ok? Nunca me ha vuelto nada, ¿ok? Sí. Todo se acabó ya, ¿ok? Sí. Bien. Ya se pueden ir, ¿ok? Ya se pueden ir todos ustedes, ¿ok? Ok. Solo se cae el demonio de muerte. Todo en seis. Sí. Bien. ¿Muerte? Demonio de muerte. Sí. Ok. Ya se fueron todos, ¿correcto? Sí. Bien. Muerte, esos personas se convirtieron en actitudes de Jesús, todo ello, ¿correcto? Ya te cuentan, ¿no? Sí. Ya. O no, muerte. Tú tienes cinco menos muertes de tuyo, muerte, de tu reino. Cinco menos. De tu reino, ¿ok? Ya. Conmigo. ¿Mhm? Ya acabaste conmigo. Ya. Quitaste los mejores de aquí. Quitaste los mejores de aquí. En esta ciudad. En esta ciudad. ¿Qué ciudad es esa? San Juan del Río. Querétaro es en México. San Juan. En Querétaro. En Querétaro. Ok. México. México. Aquí estaban dos buenos guerreros míos. Aquí estaban dos buenos guerreros míos. Y los destruiste. Y los destruiste. Bien. Cristo lo destruyó. O sea que Cristo es el rey. Yo sé. Yo sé. Bien. Muerte. Te hace una preguntita de muerte ahora, muerte. Siempre la verdad, muerte. ¿Qué muerte? La verdad siempre, ¿ok? Muerte. ¿Tú qué sabes de los demonios coronavirus eso? ¿Tú qué sabes de ese plan? Yo lo críe. Yo lo críe. Explícate. Yo junté los virus. Yo junté los virus. No se mueve. Yo los junté. Yo los junté. Aquí hay mucho pecado. Aquí hay mucho pecado. Aquí todavía no acabo. Aquí todavía no acabo. No. En esta ciudad. Apenas empiezo. Apenas empiezo. No entiendo muerte. O sea. El demonio. Coronavirus. O sea, lo que es de eso, ¿no? Sí. Yo lo críe. Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí. Explícate. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde? Yo muté los virus. Yo muté los virus. Y los reuní. Y los reuní. Y los soplé. Y los soplé. Y todos tienen miedo. Y todos tienen miedo. Y con el miedo se contagia. Y con el miedo se contagia. ¿Tú lo sustentas ante el trono de mi Dios en el cual estamos ahora? Que dice, ¿verdad? Sí. Y yo lo hice. Pero como se portan mal. Pero como se portan mal. Tengo autoridad. Tengo autoridad. Para hacerlo. Para hacerlo. Y todos me tienen miedo. Y todos me tienen miedo. Son tontos. Son tontos. Porque me sirven. Porque me sirven. Y tienen miedo. Y tienen miedo. ¿En qué país tú sirves? Ellos me dan derechos. Ellos me dan derechos. Legales. Se portan mal. Se portan mal. No se quieren arrodillar ante tu Dios. No se quieren arrodillar ante Dios. No creen. No creen. En esto. En esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Muerte. Tengo un tido de muerte. Que eso lo crearon por la China. Por arriba. Por China. Ellos son mi dragón. Ellos son mi dragón. Muerte. Entiendo muerte. Sí. Hay muchos demonios en muerte. ¿Tú eres uno de ellos? Sí. Ya casi soy libre. ¿Cómo? Ya casi soy libre. Ya casi soy libre. Y los voy a atormentar a uno. Y los voy a atormentar a uno. Aún más. Aún más. Aún más. Aún más. Aún más. Tengo derecho legal. Tengo derecho legal. ¿De hacerlo? Sí. Sí, porque ya no creen en Dios. Sí, porque ya no creen en Dios. Ya nadie quiere creer. Ya nadie quiere creer. La juventud es mía. La juventud es mía. Todos son míos. Todos son míos. Muerte. Pero en Italia, muerte. Hubo mucha muerte en Italia. Ahora está en Estados Unidos. Sí. Sí, porque ellos no creen. Ellos hacen lo que yo digo. Sí. Sí. Pero China es mi mayor tesoro. Pero China es mi mayor tesoro. Ahí reino yo. Ahí reino yo. ¿Cuál es tu rango de muerte? ¿Tú eres un demonio o un principal? ¿Qué eres tu muerte? Soy yo, el rey. Soy yo, el rey. Soy yo, el rey. Soy yo, el rey. El dueño de todo. El dueño de todo. Sí. Sí. ¿Tú eres muerto o Lucifer? ¿Quién eres tú? Lucifer. Lucifer. La muerte me llamó y te tiene miedo. La muerte me llamó y te tiene miedo. Pero yo no. ¿Tú lo puedes sustentar ante el trono de Dios en el cual estamos ahora? Que dices la verdad que eres el demonio o muerte. Que eres el muerto. Que eres Lucifer. Sí. El que fue expulsado de allá del cielo. Lo sustentas. El querubín. El querubín. El querubín. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Lo sustentas. Ahora estamos ante Jesucristo en otro momento. ¿Lo ves? Sí. Sí. Bien. ¿Lo sustentas? Sí. Bien. ¿Tú te has encontrado conmigo antes? Sí. ¿En dónde? ¿Cómo va a decir? Con varias personas que tú liberas. Con varias personas que tú liberas. Y sigo tu ministerio. Y sigo tu ministerio. Estás actuando mucho contra mí. Estás actuando mucho contra mí. Contra mis demonios. Contra mis demonios. Mis regiones y mis principados. Mis regiones y mis principados. Y en México no he terminado. Y en México no he terminado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cuál es el plan que tú estás usando? Ese virus. ¿Cuál es el plan? En nombre de Jesús, dilo. Revelalo. Si eres tú, lo vas a revelar totalmente. El tiempo está. El tiempo está cerca. Y tengo que llevarme a muchos. Y tengo que llevarme a muchos. Mi tiempo está contado. Mi tiempo está contado. Aquí. Aquí. Bien. ¿Pero cuál es el plan total? Aquí son paganos. Aquí son paganos. Adoran. Adoran imágenes. Su iglesia es mía y no lo saben. Me rinden culto a mí. Y me pertenecen a mí. Me rinden culto. Me rinden culto. No a Dios. No a Dios. Bailan y danzan para mí. Bailan y danzan para mí. Bien. Aquí no saben adorar a Dios. Aquí no saben adorar a Dios. Son paganos. Son paganos. Ok. ¿Cuál es el plan que tienes tú con ese virus? Si eres tú, debe traerle el plan a ese número de Jesús. ¿Cuál es el plan? Matarlos antes de que se arrepientan. Matarlos antes de que se arrepientan. Y llevármelos. Y llevármelos. Y quemarlos. Y quemarlos. Es mi deleite. Es mi deleite. No, pero atrás de ese virus. El virus es parte del plan. El nombre de Jesús te ordenó que diga cuál es el plan. ¿Cuál es el plan total? Después del virus, ¿qué hay? ¿Qué persigues con todo? Después del virus, viene más. Después del virus, viene más. Vienen más virus. Vienen más virus. La humanidad se tendrá que cuidar mucho. La humanidad se tendrá que cuidar mucho. Porque la mayoría ya son míos. Porque la mayoría son míos. No creen. No creen. Y ese es mi derecho legal. Y ese es mi derecho legal. Lo que usted dice no puede ser un tatuante que dice la verdad. ¿Los utentas? Sí. Sí, son míos. No, que son tuyos son tuyos. Son míos. Tengo el derecho legal. Tengo el derecho legal. Son míos. Son míos. Se portan mal. Se portan mal. Disfrutan lo que les doy a manos llenas. Disfrutan lo que les doy a manos llenas. Les da de más. Les da de más. Les da de más. Les da de más hasta que se pierdan. Les doy más hasta que se pierdan. Sí. Satanás. Si tú eres el principal. Si tú eres el principal. Si tú eres el Satanás ahí. ¿Quién es el gemiadón? ¿Quién es? ¿Sabe quién es el gemiadón? Sí. ¿Quién es? Tengo que hablar contigo de eso. ¿Tengo alguna pregunta? Es el mayor. ¿Mayor qué? Es el mayor. Confórmate con eso. ¿Es el mayor que tú? No. ¿El trabaja para ti? Lucho por eso. Lucho por eso. Estoy luchando por muchas cosas más de lo que ustedes saben. Ok. ¿Quién es el gemiadón? ¿Uno? ¿Quién es? ¿Gemiadón dos? ¿Gemiadón tres? ¿Quiénes son ellos? Me sirven. ¿Dónde están ubicados ellos? ¿Quiénes son? Gobernadores. Gobernadores. ¿Dónde están ubicados ellos? Ah, en todas partes. Se mueven rápido y son ágiles. ¿Y ahorita en la tierra o ahorita en los mares? ¿Dónde habitan ellos? ¿Los mares, tierra? ¿Dónde habitan ellos? ¿Los aires? ¿Dónde? Ahora ya, sin cosas más. En el aire, en la tierra, en el mar sobre todo. ¿En qué parte del mar? En lo más profundo. ¿Dónde ustedes llegan? ¿Dónde? ¿Dónde ustedes llegan? Pero ellos salen fuertes al aire. Pero ellos salen fuertes al aire. Y mandan principados. Y mandan principados. Y regresan al agua. Y regresan al agua. ¿Qué más quieres? Él es principado del mar, ¿correcto? Sí. Vivo en lo profundo, donde nadie llega. Pero ya tengo autoridad para salir de ahí. Tengo autoridad para destruir. Y mando a las grandes. Mando a las grandes y principados. Él ya me dio poder. Ella me dio poder. ¿Quién eres tú? Hegemiadón o Satanás? ¿Quién eres tú? Satanás, ¿correcto? Él ya me dio poder. ¿Quién eres tú ahora? Sí ¿Quién eres tú? Higieneón está aquí Ok ¿Se está escuchando? Bien ¿Se está escuchando? Tiene el poder para salir del agua y de las profundidades Tiene el poder para salir del agua y de las profundidades Ya puede salir Ya puede salir Ha crecido Ha crecido Ok Ya me quiero ir No, espera un momentito todavía Bien Ustedes están trabajando O hoy están trabajando contra ustedes A favor de ustedes Lo que es el Illuminati ¿Es un grupo correcto? Los líderes del mundo, ¿correcto? Muchos de ellos son míos Muchos de ellos son míos Muchos de ellos son míos Ok, escucha bien Lucifer, Santanas Si eres tú Estás ahí, ¿correcto? Sí Bien Vamos a este momento El plan que estás haciendo tú Con el coronavirus ¿Qué es el virus ese? ¿Qué? Ese plan queda abortado En el nombre de Jesús ¿Qué? Sí Ay, tú eres tú ¿Ok? Sí Abortado ¿Pero solo en esta ciudad? No ¿Pero solo en esta ciudad? No En el mundo ¿Ok? Abortado En el nombre de Jesucristo Nueva muerte Nueva muerte Dale las órdenes A todo A todo lo que te mencioné yo ahora A todos los guerreros principados Tanto lo que está en los aires En el segundo cielo En la tierra Bajo la tierra En los mares Debajo de la Profundidad de los mares No te metes con los mares A todos ¿Por qué te metes con los mares? A todos Los mares son míos Queda abortado Los mares son míos ¿Por qué tenías que hablar de él? Ellos no lo conocían Nadie lo conoce Nadie lo conoce Él está en el mar Él está en el mar Está creciendo Está creciendo A todos ¿Ok? Abortado Sí A todos los principados del mar Todos ellos Sí Ahí había otro virus Y ya lo echaste a perder Ahí había otro virus Y lo echaste a perder A todos A todos Gemiadón 2 Gemiadón 3 Gemiadón 1 Y a todos A todos esos principados Gobernadores Sí A todos esos emperadores También los emperadores ¿Ok? A todos los reinos ¿Ok? En el nombre de Jesús ¿Ok? Incluido Ok Incluido de ya De las estrellas ¿Ok? Todo plan que ha abortado Sí En el nombre de Jesús Tengo que salir de ahí Manda Da la orden A toda tu Esta estructura Que la ha colocado Desde 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 China A todos los países En China Está Gedeón Gedeón no se va de ahí Gedeón no se va de ahí Ahí no adoran a tu Dios Él Ahí No adoran a tu Dios Van a adorar a Jesucristo ahora Porque viene El El mayor Oviamiento Mundial El mayor Oviamiento Mundial Llega ahora Sí Saca todo Saca todo Ahí está Toda esa estructura Y operativa Se desmorona ¿Ok? En el nombre de Jesús ¿Ok? Esa estructura Que has colocado Tú en el mundo Queda disuelta Estoy deshaciendo Ese nuevo Virus Estoy deshaciendo Ese nuevo Virus Todo Ya Ya A todos los gobernadores Principados Que se retiren De las ciudades Que se ven Todos los demonios Muertes Con relación a ese virus Que se ven Todos los demonios De tos De neumonía De ahogo De miedo De pánico Aborten 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 Se están Abortando Todos Se retienen De aquí Estados Unidos De aquí Estados Unidos De todo Estados Unidos De todo Ecuador Italia España La China Todos los cinco Continentes En el nombre de Jesús Venezuela Todo También voy a asaltar A Venezuela También voy a asaltar A Venezuela A soltarla A soltarla Todo Venezuela Todo Todo Ya 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 será libre Ya será libre Todos esos demonios Operativos Que están trabajando Que se recojan todos Y se han enviado Todo para el abismo En el nombre de Jesús A nivel mundial Todo está Todo está Mundo Y todo para el abismo En el nombre de Jesús Y que arreglen Todo el daño Que hayan hecho ahí Enformidades Que hayan puesto Enformidades Ahí Que la arreglen Sí En el nombre de Jesús Sí Ya da la orden A lo del mar También que se devuelvan Todo Que se devuelvan Todo Que se devuelvan Ese plan Va a tumbar La economía De Estados Unidos Todas se acaba Ok En el nombre de Jesús Toda esta recesión Económica Toda se la llevan Ok En el nombre de Jesucristo Los bancos Los bancos Todo Se limpian Aquí se limpia Aquí se limpia En el mundo entero Y todo lo que trabajan Con ustedes Los Los hechicieros Los brujos Que trabajan con ustedes O lo que hacen Con ustedes O lo que trabajan Con ustedes Que ustedes los invocaron Incluso para traer Destrucción A todo el mundo entero Por tener Económica De poderío A todos ellos Confusión En el nombre de Jesucristo Sí Locura Locura A todos ellos Locura En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ya Ya se fueron A meter locura Mis principados Ya se fueron A meter locura Mis principados A todos ellos A todos ellos En el nombre de Jesús Todos Sí Tu Jesús Manda Tu Jesús Manda Dame reporte Como todos los países Están sacando Todos los inmunos De los hospitales Están trabajando Están trabajando Lo están sacando Están saliendo De ahí De las personas Y parlos Ya los mandé Ya los mandé A todos